Buenos días a todos. Hoy, 8 de septiembre, tenemos una gran invitada, la arquitecta Olimpia Niglio, que ya nos ha colaborado varias veces en unas charlas muy interesantes del tema patrimonial. La voy a presentar, doctora Olimpia, arquitecta, PhD y doctora en conservación de la arquitectura y maestría en gestión del arte y del patrimonio cultural. Profesora de la Josei University en Japón, de la Facultad de Ingeniería, vicepresidenta de ICOMOS Prérico y con su tema que en el día de hoy nos quiere compartir, se llama la contemporaneidad en las plazas italianas, Plaza Amfiteatro en Lucca. Buenos días, arquitecta Olimpia Niglio, muchas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia desde Japón y pues ya la pantalla es suya y nuevamente agradecerle por parte de la Facultad de Arquitectura y de la decana Marcela Cuella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy agradecida por esta invitación. Un agradecimiento a la Universidad del Atlántico por esta oportunidad. Entonces también a la Facultad de Arquitectura. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para que podamos participar todos en esta presentación. Y tú me confirmas que se ve bien y yo la pongo. Perfecto. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene, perdona, que tiene que ver con el tema de las plazas en Italia, con el tema de la contemporaneidad del uso de la plaza histórica, obviamente con referencia a Italia, pero vamos a ver también qué sucede en otros lugares del mundo y sobre todo lo que tiene que ver también con Colombia. Este propósito inicio con dos palabras importantes que tenemos que aclarar bien, o sea, qué significa ciudad y qué significa plaza. La palabra ciudad es una palabra que tiene una raíz latina. Entonces llega desde civitas, civitatis. Civis significa ciudadano. Entonces la ciudad, ¿qué es? Es un conjunto de civis, o sea, de ciudadanos que se unen y que abajo, obviamente de una organización administrativa, comparten un territorio. El mismo término llega desde el griego antiguo, que es polis, desde la palabra, por ejemplo, política, ¿no? Política tiene que ver mucho con el tema de la ciudad, entonces de la organización ciudadana. Otro término que tiene que ver obviamente con la raíz latina, el mismo, la misma palabra plaza. Plaza es desde latín platea, que significa vía larga, o sea, un lugar largo, entonces plaza. En griego se decía plateia, ¿no? Platus, que significa largo. Entonces esto para introducir una terminología, el uso de una terminología y sobre todo entender qué significan las palabras que usamos cuando decimos obviamente ciudad o cuando decimos plaza. Porque el tema de la plaza está perfectamente relacionado al tema de la configuración de una ciudad porque es una parte de esta ciudad. El concepto está bastante claro, sobre todo si miramos un plano, aquí un plano, obviamente en la derecha, hipotético de una ciudad antigua romana, donde podemos ver que la ciudad estaba conformada por barrios, por cuadrícula, donde estaban dos carreras, podemos decir calle, carrera principal, lo que se define en la cultura latinoamericana, carrera, era el cardo, o sea, la vía desde norte hasta el sur, y la que se define en la América Latina, carrera, la carrera, la carrera, la carrera, la carrera, la carrera, estaba siempre uno en un espacio, un espacio de mercado, un espacio administrativo, un espacio público. Entonces se conformaba lo que era el espacio de la plaza que en la cultura romana tiene nombre como nombre, perdona, forum, foro. Aquí una imagen de la ciudad de Pompeya en Italia, una ciudad que ustedes saben bien que existe, que pueden visitar. La plaza, esta exactamente es la plaza, el forum de la ciudad de Pompeya, donde se estaban, entonces se pueden visitar lo que son las ruinas de los antiguos templos, pero también de edificios administrativos y del antiguo mercado. Entonces, un trazado que tiene que ver con esta configuración muy importante, donde en el crucero de la calle y de la carrera, estaba apositamente en la parte central, la plaza, el corazón religioso, administrativo, político, comercial de la ciudad. Por eso el ejemplo de Pompeya es importante porque es un ejemplo real, existe y se puede entender realmente cómo estaba conformada una ciudad en la antigüedad. Obviamente un ejemplo que tiene que ver también con América Latina, porque cuando la colonia española conquistó el continente americano, trajo obviamente en América Latina todo este conocimiento, todo el conocimiento conectado a la planeación de las ciudades. Entonces, encontramos también en las ciudades latinoamericanas, este tipo de configuración urbana, o sea, el tema de la plaza central, donde siempre hay una iglesia y hay un elemento administrativo, por ejemplo, una alcaldía, una sede de una gobernación, etc. Pero lo que es interesante con respecto a esta historia, a estos temas, es que en Italia las ciudades antiguas han preservado, aunque de manera diferente respecto obviamente al origen de la ciudad, han preservado, han preservado estas formas, estas antiguas formas de las ciudades antiguas. Esto es un caso muy específico, en el caso de Roma, aquí estamos en una parte del centro histórico, aquí se ve, por ejemplo, el Panteón, es uno de los monumentos más característicos de la arquitectura romana, de la época romana, pero miramos también una plaza grande, un espacio largo, podemos decir, entonces una plaza, una plaza que tiene a que ver, pero con una función originaria diferente. O sea, muchas de las plazas que se han conformado en el tiempo, en los varios siglos, tiene a que ver con espacios que a la origen tenían una función diferente. Esto es el caso de la plaza Navona, en el centro histórico, en el centro histórico de la ciudad de Roma, esta plaza, que hoy en día es una plaza, a la origen, esto era el estadio de Domestiano, un espacio público, un estadio donde se tenían eventos al interior de este espacio, construido en el 80 a.C., que ha sido posible conocer gracias a un antiguo plano, que es un antiguo plano, que realmente fue construido sobre una gran piedra, era un plano que estaba dibujado sobre una gran piedra, hoy en día se conservan solamente algunos pedacitos de estas piedras, pero que nos ha permitido de entender y de conocer cómo estaba conformada, la ciudad de Roma antes de las modificaciones, de las transformaciones que obviamente la ciudad tuvo desde el periodo romano hasta hoy. Gracias a esta forma, Urbis Rome, hemos tenido la oportunidad de aprender y de conocer que esta forma, que hoy en día caracteriza la plaza Navona, fue el antiguo estadio de Domestiano. Se pueden visitar las ruinas de este antiguo estadio, hoy en día la plaza Navona, porque al lado de la misma plaza hay un museo, una parte museal, donde se quedan algunas de estas ruinas del estadio de Domestiano. Y la plaza Navona es esta, caracterizada por la misma forma del estadio, esto es el concepto importante, o sea que se quedaron las formas de estos monumentos anteriores, sobre las cuales se han construido después espacios distintos, así como la plaza, obviamente las estructuras utilizadas para hacer otro tipo de edificios. Esto es la configuración que obviamente queda hoy en día, llegó y que queda todavía hoy en día, con varias importantes intervenciones, porque aquí tenemos intervenciones importantes, sobre todo de la época barrueca, con Borromini, la fuente que está en la parte Bernini, perdona, Lorenzo Bernini, con la parte central de la fuente en la plaza, y con la iglesia de Santa Inés, aquí al lado, obra del arquitecto Francesco Borromini. Entonces, una plaza que se conformó, así como la vemos, sobre todo desde la época barrueca, entonces, desde el siglo XVII. El tema de las plazas como elemento que tiene que ver con la arqueología, porque esta plaza Navona también tiene que ver con el tema de la arqueología, y otra plaza que está bastante cerca, plaza Navona, que es plaza Argentina. La plaza Argentina tiene un conjunto arqueológico, está conformada por un conjunto arqueológico muy importante. Aquí en esta foto aérea se ve muy bien la conformación de la plaza, que realmente es un área arqueológica, que contiene cuatro templos de la época republicana, entonces, mucho más antigua de la misma plaza Navona, y los restos del teatro de Pompeyo del siglo, del año construido en los años 50 antes de Cristo. Esta plaza es una plaza interesante, aquí se ve una foto actual de la plaza, porque realmente este espacio que definimos plazas, porque es un espacio largo, no hay como un vacío al interior, obviamente, del grande espacio urbano construido, un vacío pero lleno de contenidos culturales, porque obviamente contiene todo lo que tiene que ver con estos antiguos templos de la época republicana. Entonces, otro espacio arqueológico que se puede visitar al interior de la ciudad y así entender cómo la ciudad de Roma actual no es que una estratificación de varios niveles históricos que se han, obviamente, construidos en varias etapas históricas, que se han puesto en varias etapas históricas y que hoy en día definen la actual imagen de la ciudad. Un tema, esto de la estratificación histórica, muy importante para entender el desarrollo de las ciudades italianas. O sea, no es posible entender el desarrollo urbano de la ciudad italiana sin entender el diálogo estrecho entre el pasado y el presente. Por eso el tema de la historia, el tema de la arqueología es un tema fundamental y no se puede no conocer la historia porque sin conocer la historia no es posible entender perfectamente lo que hoy es la ciudad. Esto es un caso muy interesante en el sur de Italia. Aquí estamos en Sicilia, la isla del sur, la isla más grande conjuntamente a la Sardinia, y donde hay una ciudad muy interesante, una ciudad que fue fundada por la comunidad grieca, que es la ciudad de Siracusa, con la península de Ortigia, donde se encuentra esta antiga catedral, una antiga catedral que tiene una configuración absolutamente barueca, pero la catedral se construyó sobre un antiguo templo grieco. Aquí una fachada lateral de la catedral, donde se ven las columnas del antiguo templo grieco, que todavía siguen perfectamente, que fueron utilizadas para construir la catedral. Entonces, siempre este diálogo entre el pasado y el presente. Como cualquier época histórica, siempre ha dialogado con el pasado. O sea, nada se ha destruido, sino que todo se ha reutilizado. El tema del reuso de la arquitectura histórica es fundamental. Así como la configuración misma de esta plaza, que tiene una forma muy particular, que obviamente tiene que ver con este conjunto apositamente de la época grieca. Casi podemos decir que todas las plazas en Italia de las ciudades que tienen que ver, obviamente, con un origen romano o grieca, tienen una relación con la parte arqueológica de la ciudad. Otro ejemplo, esto es más, me imagino, más famoso, lo de la plaza Miracoli en Pisa, con catedral, batisterio y torre campanaria, que se quedan arriba de restos arqueológicos de la época romana y también Longobarda, del siglo, entonces ya estamos en una época medieval. Y esta plaza también tiene que ver mucho con esta relación entre el pasado y el presente, porque si se miran los monumentos que aquí se ven, obviamente, desde el techo, es posible ver la relación estrecha entre estos monumentos y todo lo que se quedaba de las ruinas de la ciudad romana y también después de la época Longobarda. Otro caso muy interesante, distinto, pero muy interesante, es el caso de la plaza del campo de Siena, estamos siempre en Toscana, en el centro de Italia. En este caso, un caso distinto porque no es una ciudad de fundación romana, sino que es una ciudad de fundación etrusca, o sea, antes de la romana, entonces, asentamientos etruscos, y la plaza misma del campo, que tiene una configuración muy interesante, muy particular, única, podemos decir, está conformada con respecto a estos asentamientos etruscos. Un caso similar es igualmente la que conforma la plaza de la catedral de la ciudad de Florencia, con un batisterio y campanario, porque esta ciudad, diferentemente de la ciudad de Siena, es una ciudad de fundación romana, fue fundada por los romanos y abajo misma, mismo de la catedral de Florencia, hay, y hoy en día se ven perfectamente, las ruinas de una iglesia más antigua, que es la iglesia de Santa Reparata. Esta iglesia tiene que ver con la época medieval, pero también romana. Entonces, la plaza misma y la catedral misma actual, que se ve, que inició la construcción ya desde el siglo XIV, tiene que ver, obviamente, con esta relación de las ruinas romanas, de la ciudad romana. Esto, el concepto importante que tenemos que tener muy claro acá, es que la ciudad italiana tiene una estrecha relación con la ciudad de origen, entonces con la fundación, que puede ser en este caso romana, etrusca o grieca. Este es un caso interesante, estamos en Perugia, en la ciudad, en el centro aquí siempre de Italia, la fuente de la ciudad de Perugia, que está al lado de la catedral, es una plaza en una fuente enorme, magnífica, está relacionada con un antiguo pozo de agua de la época etrusca, un antiguo, también acá, un antiguo asentamiento de la época antes de los romanos. Otro caso interesante es la plaza de L'Erbe, en Padua, en el norte de Italia, un espacio completamente dedicado, sí, desde el origen, al comercio. Ya desde la época preromana, la configuración de este espacio era un espacio comercial. Tanto que todavía sigue en eso, la configuración que hoy en día vemos, obviamente una configuración más contemporánea, o sea, contemporánea, obviamente, entre comillas, o sea, porque tiene que ver con una configuración del siglo XIX, pero el tema es que el uso de la plaza sigue lo que era en el origen, o sea, un uso, un espacio comercial. Este tema está muy claro, está perfectamente definido en un espacio, en una plaza muy particular, que se encuentra en Italia, que es una ciudad, que es una plaza, perdona, de una ciudad que está en Toscana, entre Florencia y Pisa, y que es la ciudad de Lucca. La ciudad de Lucca es una ciudad que tiene que ver con una origen etrusca y romana, al mismo tiempo, y es una ciudad que tiene una configuración, ahora como lo vamos a ver, muy especial, muy particular, y única en Italia. Aquí la plaza anfiteatro que ahora vamos a analizar. Bien, para que se pueda entender exactamente dónde estamos, está en la Italia, aquí en verde la Toscana, y en rojo exactamente la localización de la ciudad de Lucca, una ciudad que aquí se ve, entonces, Pisa y Florencia, una ciudad que se encuentra entre estas dos grandes ciudades, más cercana a Pisa, obviamente, pero una ciudad que tuvo un papel muy importante, porque todo el territorio, entonces todo el departamento de Lucca, porque Lucca es la capital del departamento de Lucca, ha sido la primera república de Europa. O sea, la primera república en Europa nace en este territorio, y se quedó hasta la mitad del siglo XIX, cuando, obviamente, después la Italia tuvo toda la unificación del territorio, porque la historia italiana es muy compleja, ha sido un territorio, una península, dividida por mucho, mucho tiempo, solamente, como siempre yo digo, la península Italia es un país muy joven, porque solamente desde 150 años está, obviamente, configurado así como administrativamente, así como lo vemos hoy. Entonces, pero antes, el único territorio que realmente era una república, era Lucca, una república nacida más de mil años atrás, entonces, con una historia muy larga. Bien, aquí está una imagen, esta es una imagen aérea de la ciudad, la ciudad está conformada, como se puede ver, por una grande muralla, es una ciudad muy pequeña, tiene como 50.000 habitantes, no más, 50.000, pero, perdona, no aquí adentro, porque la ciudad está también fuera. Dentro son como 8.000 personas que viven en esta parte, en esta que es la ciudad realmente de Lucca, solo que está conformada también por barrios externos, que no son tanto barrios, o sea, que son también pedazos, obviamente, de la ciudad de Lucca, que se han conformado después, desde el siglo XIX, pero la ciudad, cuando se habla de ciudad de Lucca, exactamente, es esta que está conformada al interior de esta muralla, que define el límite de la ciudad misma. Esto, algunas fotos de la antigua muralla, esta es una muralla que terminó su edificación al principio del siglo XVII, realmente, realmente, entre el final del siglo XVI y el principio del siglo XVII, algunas fotos que nos permiten entender este espacio límite, ¿no?, entre la muralla, entonces, la parte interior de la ciudad y la parte externa de la ciudad, que está conformada también por este gran espacio verde que rodea completamente toda la ciudad. Esto, aquí se ve perfectamente, entonces, este gran parque que rodea completamente toda la ciudad. Y la muralla que define el límite de la ciudad entre externo e interno. Bien, la ciudad tiene una fundación romana, aquí ahora vamos a ver un momento las configuraciones, la configuración histórica de la ciudad en sus diferentes etapas. Aquí se ve el plano, está obviamente más definida, perdona, la parte romana, la parte de origen de la ciudad, donde se ve en la parte externa de la ciudad el anfiteatro. El anfiteatro siempre se quedaba en una parte externa a la parte urbana de la ciudad y en la dirección que unía la ciudad a Roma, ¿no? Entonces, esta calle, aquí se ve también la calle, unía, era la calle que iba después, en la dirección de Roma. Aquí se ve también el antiguo fórum de la ciudad. Esta parte no es romana. Aquí, obviamente, es una parte actual porque esta plaza fue construida por Napoleone Bonaparte. Luca tuvo 50 años de dominación por la familia Bonaparte, casi 50 años. Entonces, en esta época fue construida esta plaza destruyendo desafortunadamente un convento. Y la plaza, obviamente, tiene el nombre Plaza Napoleone, para recordar la historia de esta parte, de esta etapa de la historia napoleónica de la ciudad de Luca. Pero el foro es esto, exactamente es esto, donde hoy en día se queda también una iglesia. Es esto, donde se ve claramente aquí la carrera, ¿no? No, en este caso sí, sería la carrera, porque es la calle que va desde el norte hasta el sur. Y aquí la calle, ¿no? La de este o oeste, ¿no? Aquí también, obviamente, porque en el crucero de estas dos calles siempre se encontraba el foro. Pero esta es la parte que más ha tenido desarrollo por un tema sucesivo de la época medieval. Pero esto es la parte del anfiteatro externo. En la época medieval, con la ampliación de la ciudad en la época medieval, el anfiteatro fue incluido, como se puede ver en la parte de la ciudad medieval. Entonces, la parte romana se quedó completamente solo con la ampliación. Aquí se puede ver, haciendo una comparación entre los planos, se puede ver perfectamente, ¿no? La parte que se incluyó y que se construyó incluyendo la parte romana en la época medieval. Vamos adelante, en el periodo renacentista, un desarrollo ulterior de la ciudad, en más de la parte oeste, perdón, de la ciudad, donde se construyeron sobre todo conventos. Aquí hay muchísimos conventos y iglesias. Luca, con esta dimensión así tan pequeña que tiene, es la ciudad de las 100 iglesias. O sea, están en este perímetro exactamente 100 iglesias. Y todavía se quedan 100 iglesias. Y aquí se ve apositamente la parte del desarrollo renacentista, con la construcción, obviamente, de la muralla renacentista y la configuración actual. Entonces, se puede entender claramente, mirando estos cuatro planos, como la ciudad actual, exactamente el resultado de la ciudad romana, con los asentamientos también etruscos que estaban, porque los romanos se pusieron sobre los asentamientos etruscos que estaban, el desarrollo medieval y el desarrollo renacentista. Entonces, podemos decir que la imagen actual de la ciudad es la ciudad renacentista, porque todo lo que se hizo después, casi no se hizo nada, sino que terminar la muralla y construir el gran parque que rodea toda la ciudad. Bien, miramos con atención, pero, la parte romana, ¿no? La parte romana, hemos ya explicado que el anfiteado estaba fuera de la muralla de la ciudad romana. Este era el foro, ¿no? Aquí se ve también una construcción que es una iglesia. Y, obviamente, en la parte que cruza entre el cardo y el decumano, entonces, entre calle y carrera, se quedaba, obviamente, la plaza. Una plaza que también siempre tuvo una función, al mismo tiempo, religiosa y administrativa. El anfiteatro estaba fuera, pero la ciudad de Lucca tenía dos elementos importantes, el teatro y el anfiteatro. Del teatro, desafortunadamente, no se queda casi nada, sino este pedazo de construcción que está al lado de una gran iglesia, la iglesia de San Cristóforo, que fue realmente construida esta iglesia con las piedras y los mármoles del teatro. Y solamente se quedan estos pedazos de construcción, aquí el campanario, que apositamente fue construido arriba de estas ruinas del teatro. Diferente ha sido la suerte del anfiteatro. El anfiteatro de la ciudad era uno de los más grandes de Italia. Después, obviamente, lo de Roma, del Coliseo. Y el anfiteatro era un espacio dedicado, obviamente, a eventos públicos, juegos públicos y eventos también de carácter administrativo, fundamentalmente públicos. Y el anfiteatro no tuvo una vida muy larga, tanto que con el inicio del periodo, obviamente, de la época medieval, este espacio fue completamente destinado a otras cosas. Aquí un dibujo interesante del anfiteatro en la época medieval, donde se ve que el anfiteatro se quedaba, la construcción, la estructura principal del anfiteatro estaba protegida, estaba conservada, pero con un uso, obviamente, diferente, distinto. Esta es una imagen actual, exactamente lo que se ve hoy del anfiteatro, de una parte, obviamente, porque está completamente conformado, este anfiteatro, solo con el uso de las estructuras dedicadas absolutamente a habitaciones, ¿no? A habitaciones. En la época medieval, apositamente, este gran conjunto del anfiteatro fue utilizado y transformado para construir habitaciones. Todavía hoy en día nosotros decimos que las casas, las habitaciones que están en este conjunto se llaman cabas, cabas, o sea, cava, cavea, que eran las cabas, o sea, eran estos arcos del anfiteatro, que definían, obviamente, el anfiteatro y que después han definido el espacio de la habitación, de las casas, de lo que podemos decir hoy en día también apartamentos, utilizando, obviamente, una terminología latinoamericana. Entonces, estas casas, estas habitaciones, estos apartamentos, como se dice en América Latina, han definido, han caracterizado este antiguo anfiteatro. Este antiguo anfiteatro que todavía hoy en día sigue con la configuración planimétrica del anfiteatro y todavía con muchos elementos estructurales del anfiteatro mismo. Esta es la forma en una foto aérea de la plaza. Entonces, toda la configuración que el anfiteatro sigue conservando desde la época romana, así como muchas partes de las mismas estructuras. Un dibujo que muestra, obviamente, cómo era el anfiteatro y cómo es hoy en día. Entonces, la conservación de la configuración urbana del anfiteatro y también de las estructuras. Aquí el cambio que tuvo el anfiteatro desde la época romana en la época medieval y sobre todo el uso de la parte central del anfiteatro, sobre todo en la época medieval, que fueron utilizados apositamente como huertos privados o en partes también urbanas de las casas que configuraban, obviamente, el anfiteatro. Aquí otra imagen actual del anfiteatro, donde se miran, obviamente, estas caveas, estos arcos, las antiguas estructuras, y al interior de esas estructuras, obviamente, el cambio de uso que tuvo el anfiteatro en la época romana, con el uso habitativo. Aquí también una imagen que es interesante porque la iglesia de San Frediano, que es una de las más grandes iglesias que se encuentra entre las cien que se encuentran en la ciudad de Lucca, fue construida en gran parte con piedras y mármoles del anfiteatro romano. Aquí una imagen interesante que muestra una situación en la primera parte del siglo XIX cuando el anfiteatro tuvo una interesante restauración. Un arquitecto, Lorenzo Nottolini, hizo una importante, interesante restauración del anfiteatro, de esta plaza central de la ciudad, porque en esta época la familia Borboni propuso la restauración del anfiteatro y también de la muralla que rodea toda la ciudad, con la configuración del parque que hoy en día tenemos, afortunadamente. Y la restauración ha permitido de restaurar y de caro una configuración distinta a este espacio, así como se queda hoy en día. La plaza anfiteatro al principio del siglo XX tuvo también un utilizo, fue utilizada también como mercado. Aquí una antigua imagen, una antigua foto, que nos permite entender cómo estaba conformado este mercado con baracas, aquí se ve, con techo, teca de barrios, que definían obviamente las baracas donde se vendían sobre todo fruta y verdura. Este uso ha continuado hasta casi la mitad de la segunda parte del siglo XX. Aquí algunas imágenes cuando este mercado, pero aquí se ve el mercado, todavía las baracas del mercado, aquí cuando ya no estaba más después de la Segunda Guerra Mundial, pero el uso de la plaza como mercado se quedó. No estaban más las baracas, pero se quedó el uso del mercado. Un uso del mercado que hoy en día es un mercado distinto, es un mercado más de cafeterías, de restaurantes, pero también un mercado temporáneo, no permanente, sino temporáneo de actividades distintas. Por ejemplo, tenemos un mercado interesante de la venta de flores, pero son mercados temporáneos, por ejemplo, el fin de semana. Hay también un mercado para la venta de antiguos inmobiliarios, por ejemplo, de libros antiguos, etc. Hay varios mercados que se realizan en este espacio, generalmente el fin de semana. El otro día lo que prevalece es el uso de este espacio destinado, como se ve en esta imagen, obviamente actual, sobre todo a restaurantes y cafeterías que están en este espacio, en esta plaza. Entonces, más turístico. Pero este espacio viene utilizado también como museo abierto. Es un espacio que siempre acoge exposiciones internacionales. Aquí una exposición, por ejemplo, de un escultor japonés, Mitorai, que ha tenido un papel importante en la ciudad de Lucca por mucho tiempo. Y también, por ejemplo, Fernando Botero, el escultor colombiano, tuvo exposición también en Lucca, porque Fernando Botero tiene también su laboratorio en una ciudad muy cerca a Lucca, que se llama Pietra Santa. Entonces, varias expresiones, varios momentos culturales que la plaza ha acogido en varios periodos, así como eventos también nocturnos, que se hacen nocturnos, al interior de este espacio. Residencial, porque hoy en día es un espacio residencial totalmente, y también con este espacio comercial en la parte de abajo, aquí una imagen actual, pero una imagen del año pasado, como se puede ver, vacía la plaza durante la pandemia. Un espacio aquí, lindo, pero triste, al mismo tiempo, porque obviamente no hay personas, no hay actividades. Esto no ha permitido de entender bien el valor, sobre todo que tienen y que han tenido las plazas en el pasado, y que tienen todavía las plazas. El tema, pero de las plazas, es importante entender una cosa, que no es un tema común en el mundo. O sea, que el tema de la plaza como espacio público, es más un tema que se relaciona con la cultura mediterránea, entonces en la parte sur de Europa, y de la cultura que se trasló en el continente americano, por los portugueses, por los españoles, con el tema apositamente de la cultura mediterránea del uso de las plazas. Esto, pero, no tiene nada que ver con otras culturas, donde aunque no existe, por ejemplo, la plaza, no existe, no existe el uso, el término mismo, así como, por ejemplo, en Japón, donde yo estoy, y entonces, donde estos temas tienen que ver con una cultura completamente distinta y con formas, y con espacios completamente distintos, y donde el tema plaza, por ejemplo, apositamente, como antes de decir, no existe. Este tema de la plaza en Lucca es un tema único, es un tema único porque es un tema que nos permite de entender exactamente lo que significa una ciudad italiana, entonces, resultado de una gran e intensa estratificación histórica. Aquí una imagen, obviamente, siempre actual de la configuración urbana, de la plaza, al interior de la configuración urbana de la ciudad. Aquí también puede ser interesante, pero aunque está en italiano, una transmisión que hemos tenido por la RAI apositamente sobre la vida de los anfiteatros, de la fortaleza, de las habitaciones, etcétera, en el 2018, una transmisión de la RAI que nos ha permitido explicar toda la historia perfectamente de este espacio, de su configuración y de su significado. Esto es importante. Un espacio que se puede encontrar también en otras ciudades italianas, por ejemplo, aquí estamos en Padua. Padua es una ciudad en el norte, y aquí la capilla del Scrovegni, una capilla franciscana, aquí el convento, que ha sido conformada cerca un antiguo anfiteatro, aquí desafortunadamente, obviamente, se conserva solamente el límite de este anfiteatro, pero se ve perfectamente la configuración de la plaza del anfiteatro. Un espacio importante que desde un mes, podemos decir un mes, porque ahora en julio tuvo la membresía de esto, de este sitio ha sido nombrado entre la lista del patrimonio mundial. No tanto en el espacio externo, como obviamente el espacio interno de la capilla, que ha sido dibujada, pintada, por un artista medieval muy importante, que es Giotto, que hizo también toda la iglesia de San Francisco en Asís. Termino, pero con una sugerencia que me dejo, o sea, que es verdad que hemos hablado solamente de ciudad italiana, entonces del significado que la historia tiene en la ciudad italiana, pero este significado mismo lo podemos perfectamente leer en una ciudad latinoamericana. Lo podemos leer exactamente en una ciudad latinoamericana porque la mayoría de las ciudades de la colonia española se construyeron sobre asentamientos que ya existían precolombianos, entonces precoloniales. En el caso, por ejemplo, de Bogotá o de las ciudades obviamente colombianas, tienen que ver con los asentamientos de los muiscas. Entonces, como la ciudad española no nace así, en un pedazo vacío, en un deserto, sino que siempre está relacionada, que siempre se relacionaban los mismos españoles, obviamente, con lo que tenía que ver con la realidad que se encontraba en estos casos con los asentamientos muiscas. Entonces, cuando veo también en Colombia que se van a destruir elementos que tienen que ver con la colonia o también antes de la colonia, es una tristeza enorme porque esto significa que no se entiende el valor mismo de la historia y como la ciudad está conformada por esta historia. Entonces, que no tenemos que destruir, sino que valorar estas historias pasadas porque estas son las raíces para entender, obviamente, el desarrollo que hoy en día tiene la misma ciudad colombiana. La sugerencia es que la página de historia de Colombia que tiene que ver con la colonia es una página de historia y una de las tantas páginas de historia que caracteriza la cultura colombiana. Mi sugerencia es conocer bien, obviamente, esta única página de historia, pero sobre todo conocer las múltiples páginas de historias de Colombia que son antes de la colonia misma. Entonces, yo creo que es muy importante hoy en día aprovechar y profundizar el conocimiento de la historia colombiana, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la historia antes de la colonia, porque es importante este acercamiento de las personas que se ocupan de arquitectura y que planean, obviamente, intervenciones sobre las ciudades colombianas, entender bien lo que era la historia de la cultura, la que es la historia, perdona, cultural del país Colombia. ¿Por qué la colonia es solamente una página de la historia? Pero Colombia tiene múltiples páginas de historias que la historia no inicia en el 1500. El 1500 es una etapa. Tenemos que entender, obviamente, las múltiples historias y las seculares historias de Colombia antes de la llegada de los españoles. Al final, los españoles se quedaron solamente tres siglos. Entonces, no podemos pensar que toda la historia de un país está con tres siglos de historias. No, no es y no es posible. Por eso, absolutamente, le pido el favor de disfrutar la oportunidad de esta charla que hemos tenido para entender el valor mismo que tiene y que debe tener la historia del urbanismo en Colombia. Muchísimas gracias, le agradezco por la cordial atención y espero que ha sido útil para iniciar un nuevo camino, entonces, sobre todo, estudiando la historia de Colombia antes de la colonia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Niglio. Pues, realmente es sorprendente ver cómo a través de este recorrido que nos hace usted de las ciudades italianas, de que en realidad tenemos mucha relación, sobre todo en el tema de las plazas, más sorprendente aún es la forma de esas plazas que usted nos ha mostrado y la rehabilitación o no el cambio de uso específicamente del sitio de Luca, del teatro, del anfiteatro. Entonces, cómo un anfiteatro se vuelve sitio de vivienda es muy interesante y yo creo que este tema debería estudiarse un poquito más y tiene toda la razón que hay que estudiar lo prehispánico porque realmente son nuestras raíces y que de verdad la colonia se ha estudiado mucho, digámoslo así, en Colombia, precisamente para el tema de patrimonio, pero también hay otras épocas, como usted lo dice y lo recalca. Muchas gracias. Ahí hay mucha historia antes de lo español. Entonces, yo le agradezco mucho esos consejos, ojalá que los estudiantes lo tomen de esa manera y probablemente y ojalá en la nueva maestría que estamos por abrir, pues podamos ver ese tipo de temas que hacen falta realmente porque los colombianos no conocemos nuestra historia. Conocemos lo que es de español para adelante, lo que se volvió francés, después lo que se volvió inglés, pero realmente lo propio de nosotros, lo prehispánico, es muy poco. Entonces, ojalá podamos tener una charla próximamente acerca de lo prehispánico, de toda la riqueza y cultura que teníamos antes de que llegaran los españoles. Creo que les va a sorprender mucho a los estudiantes y a los docentes el tipo de plaza que usted nos ha mostrado, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que las plazas son rectangulares porque vienen de los romanos y los romanos lo trajeron, todos los españoles no lo trajeron a nosotros, pero nos damos cuenta que una plaza no cambia su esencia, sino realmente es el uso importante que se le da. Y nosotros, pues, las plazas que tuvimos, precisamente tenemos sitios, al principio eran comerciales y ahora se han convertido en temas culturales y sobre todo temas sociales. Todas las personas se reúnen alrededor de la plaza, pues, para, digamos, encontrarse y manifestarse de algunas inconformidades. Yo de verdad le agradezco muchísimo esta intervención, es muy, muy interesante, pues, esperemos que los muchachos tengan muchas preguntas que después, pues, con el tiempo se las haré llegar, si de repente alguien necesita, no sé, aclarar algún tema en específico, pero muy, muy interesante la charla y muchas gracias por hacernos ver el patrimonio que tenemos y hacer, digamos, darnos la importancia de pensar que de verdad tenemos un patrimonio único y que eso es lo que debemos valorar. Exactamente, exactamente eso, valorar el patrimonio local. Gracias a ustedes y quedo, obviamente, a disposición de todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olimpia Niglio. Pues, esperamos tenerla muy pronto, también aquí, de repente, si puede viajar a Colombia y ojalá próximamente en la maestría de Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico, que esperemos que la podamos abrir pronto. Muchísimas, muchísimas gracias y, pues, quedamos en contacto, pues, para más charlas y, de pronto, algunas preguntas que tengan los estudiantes. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bye.